Durante la presidencia de Adolfo López Mateos, el progreso industrial fue requiriendo cada vez más técnicos y obreros calificados que deberían ser formados por el sistema educativo nacional, pero había que preparar los recursos humanos, alfabetizar a gran parte de la población y dar escuela a niñas y niños, en ese tiempo 4 de cada 10 jóvenes y adultos no sabían leer ni escribir, en promedio los mexicanos tenían hasta el segundo año de primaria, la población aumentaba considerablemente y no había suficientes escuelas ni maestros, debido a esto las niñas y niños mexicanos no tenían suficiente acceso a la educación, parte de las acciones que se realizaron en un principio era formar escuelas regionales para que los niños de varias poblaciones tomaran clases todos los días, los alumnos de poblados rurales acudieron a escuelas unitarias en las que un maestro daba clases a alumnos de 2, 3 o más grados al mismo tiempo, lo que hoy en día se conoce como escuelas multigrado, la intención fue buena pero los resultados escasos, el presidente Adolfo López Mateos se propuso multiplicar la educación pública en México para que de esta manera pudiera ofrecer educación a niñas y niños del país, gracias a la complejidad de esta tarea contrató como secretario de educación a Jaime Torres Bodet, ya que él había sido secretario general de la UNESCO, en esos años los obstáculos a los que se enfrentaban eran grandes, en México había muchas necesidades y pocos recursos, la SEP había crecido en exceso y eran muy altos los costos de locales, papelería, salarios, equipos de oficina y otros gastos necesarios para la administración de esta secretaría, los principales problemas educativos que se vivían en México en esa época, como por ejemplo la deserción escolar, se debía principalmente a la pobreza extrema que se vivía en este país, principalmente en zonas rurales, en ese panorama tan complicado el presidente Adolfo López Mateos designó a la educación el presupuesto más alto que éste ha tenido en la historia de México, él pensaba que sin la educación no era posible el desarrollo, la equidad social y la democracia, para actuar con realismo y eficacia se decidió centrar los esfuerzos en la educación básica, principalmente en niños que abarcan de los 6 a los 14 años de edad, con ese propósito se formó una comisión que creó un proyecto llamado plan nacional de expansión y mejoramiento de la enseñanza primaria, con la participación de funcionarios de gobierno, padres de familia, expertos de otras secretarías y la representación de los maestros, se logró elaborar un documento conocido como el plan de 11 años, ya que los objetivos que se tenían previstos se pensaba que se lograrían en 11 años, para lograr su cometida se necesitaban más de 9 mil millones de pesos sin tener en cuenta la inflación que se venía en los próximos 10 años, reformar los planes y programas de estudios de primaria, secundaria y normal, modernizar los métodos de enseñanza, formar nuevos maestros y capacitar a los actuales, construir más de 50 mil aulas nuevas en todo el país, dotar gratuitamente a cada niño de los libros de texto que se necesitaran año con año, para elevar el número de maestros frente al grupo se propuso reducir la cantidad de los maestros que estaban comisionados, se amplió la capacidad de las escuelas normales, por otra parte también se crearon escuelas normales en todo el país y también se adaptaron programas y métodos de enseñanza más eficientes para la formación de estos maestros, era necesario construir muchísimas más escuelas principalmente en zonas rurales y en las zonas urbanas era necesario el doble turno y aunque la creación de escuelas, mayor inversión en educación y otros gastos realmente era algo conflictivo porque era demasiado dinero invertida en la educación, lo cual si era prioridad de Adolfo López Mateos pero él también tenía que ver por otros sectores como salud, economía, turismo, etcétera, parte de los fundamentos del plan de 11 años era que los niños tenían que seguir estudiando por lo cual fue necesaria la colaboración de organismos privados, en las zonas rurales se crearon escuelas tipo casa, más bien un diseño similar al de una casa, el objetivo de esto es que también se pudiera crear algo así como una vivienda donde el maestro pudiera vivir y le quedara cerca su casa de la escuela para que de esta manera pudiera tener un mejor desempeño, en ese tipo de cuestiones el gobierno ponía el material y el pueblo ponía la mano de obra, en los cinco años restantes del gobierno de Adolfo López Mateos se incrementó considerablemente la matrícula de los niños inscritos a la educación primaria, el número de escuelas en México aumentó, el analfabetismo también se redujo considerablemente principalmente en niños de seis y más años de edad, también la matrícula de las escuelas normales creció considerablemente, pese a que el gobierno dio preferencia a las zonas rurales, las escuelas que tuvieron mejor desempeño y mejores resultados fueron las escuelas que se encontraban en zonas urbanas, en estas zonas urbanas obviamente las condiciones son muchísimo más favorables, este fenómeno demostró que para mejorar las condiciones educativas era necesario eliminar la pobreza, uno de los elementos más importantes del plan de once años fueron los libros de texto, en el año 1959 se creó la comisión nacional de libros de texto, encargada de producir y distribuir los libros de texto, aunque el gobierno carecía del material y de las herramientas para producir estos libros, se contrataron imprentas privadas, editoriales y diarios y al final de cuentas si se cumplió con la meta, aunque hubo ciertas dificultades pero todo salió de acuerdo al plan, hay que tener muy en cuenta que para el presidente Adolfo López Mateos su obra educativa no se centró únicamente en la educación primaria, en la educación media ni tampoco en la educación normal, él también se esforzó en apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico, en 1961 por decreto presidencial se creó el centro de investigación y estudios avanzados dentro del instituto politécnico nacional, por otra parte una preocupación del entonces secretario de educación pública, Jaime Torres Bodet, era la frustración que sufrían los alumnos por no poder seguir sus estudios, ya sea por motivos económicos o motivos de cualquier otro tipo, y para todas estas personas que por X o Y motivo no podían seguir sus estudios, se crearon centros de capacitación para el trabajo, los cuales impartían diversos cursos a nivel técnico a estudiantes principalmente de 14 a 21 años de edad, y a manera de conclusión, el plan de 11 años fue llamado por ese nombre ya que se tenía contemplado que todos los objetivos que este tenía, fueran cumplidos en un periodo máximo de 11 años, por otra parte este proyecto nació durante la administración del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos y su secretario de educación pública, Jaime Torres Bodet, algo muy importante en la historia de la educación en México, es que durante esa administración se destinó la mayor cantidad de recursos en educación, por otra parte este plan de 11 años realmente cumplió prácticamente con todos los objetivos que pretendía. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy amigos, espero que les haya gustado el video y que también les haya servido bastante esta información, principalmente si están estudiando acerca de las aportaciones que realizó Jaime Torres Bodet o de la historia de la educación en México, lo que se hizo en materia de educación durante la presidencia de Don Adolfo López Mateos. No olviden darle like a este video, comentar y suscribirse a este canal Pedagogía MX y nos vemos pronto en otro video. ¡No! 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 Gracias por ver el video.